Eh... ¿Qué pasa? Nada, aquí estamos. Te hemos traído alguna cosilla. ¿Qué habéis traído? La habitual, para seguir. ¿Empezamos ya con cosas? Sí, sí, sí. ¿Cuál primero? ¿Vale? Primero es esto. Que es la bonita. Que es el arte. No, no, la bonita es la otra. ¿Vale? No, es bonito según como lo mires. Frútalo porque te lo puedes... O sea, puedes usarlo en muchas ocasiones. En cócteles, en cosas así un poquito más serias, comuniones... Lo voy a ver primero yo, ¿eh? ¿Queréis que me ponga esto? Sí, sí, un poquito. Hombre, sería un detalle, la verdad. Es que tirando para lo mínimo, incluso para estar por casa te vale. Eso no es más cool, lo peta. Se han impreso una camiseta con un selfie suyo, el peor selfie de la historia. Hemos traído esto también. Un oral dinner y una alcachofa. Muchas veces. Colócale un pelín el micro a... Cheto, el micro. Ponte más para la boca. Para la... No soples, no soples. Besito para todo el mundo. Todas las pesadillas del equipo de sonido, ¿eh? El micro desconectado. Perdona. Soplando, un beso. Pero para hacerlo más como nuestro podcast, una mierda. Ya, ya, ya. No, si aquí nos entendemos, ¿eh? Tenemos el mismo estilo de creación audiovisual. Esto me lo voy a poner, ¿eh? Me ha gustado de verdad, ¿eh? ¿Esto es otra cosa? Sí. Esto pesa, ¿eh? Poquito de todo, claro. Según te lo acercas a la cara, puedes sentir lo que es ya. Oh. No hemos reparado en gastos. El primer gesto, doble bolsa de plástico. O sea, es una bolsa de plástico que trae otra bolsa de plástico. Uh-huh. Y dentro de esto hay... Joder. Unas servilletas. ¿Por dónde? Una bebida refrescante carbonatada, que no voy a enseñar, pero que ya os imagináis cuál es. Y luego, ¿qué es esto? ¿Un kebab? ¿Un kebab? No sabía si le gusta de pollo o ternera, entonces lo pedí de carne mechada, porque hay una remesa muy buena ahora. Un kebab, lo voy a ir poniendo todo aquí porque es que esto es perfecto, ¿eh? Claro. ¿Y esto? ¿Y las patatas doble salsa? ¿Una patatita con mayonesa y con movidas? Joder, muchas gracias. Un aplauso, que me han traído estas movidas. Está bien, un poquito de todo. Vamos a ver, antes de nada, que Cheto come muchísimo. Para que no conozca a Cheto... Mucho. Yo te definiría como come mucho. Sí, me gusta, soy de buen comer. Mira, esto no se entrena solo. Mira, 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 qué riñonera, ¿eh? Mira, fíjate. Virgen santa, ¿pero qué es eso? Parece un fardo, tú. No será un fardo. Es el tercer regalo. No será un fardo. Enséñamelo. ¿Te imaginas? Enséñamelo de verdad, lo que hay dentro. Mira. Haz lo mismo, pero que se vea. Vale, por presentar para la gente que no maneje vuestra movida. Estáis haciendo YoInterneto, que es podcast, canal de Twitch, muchas movidas, ¿no? Sí. Está dentro de Fibetalanda, que es el negociado de Castelo. Bueno, y Miguel Campos, que es el jefe de guión de aquí, que son como los dueños del negocio. Claro, gracias a Miguel. Y creo que Caco también. Y Caco también está, sí. Castelo es que al final va a ser el cómico de algún momento que más rico se haga en algún momento. De todos los negocios que ha intentado, si a alguno le funciona bien... Pero por si es un comedia dinero, va ganando. Eso es, eso es. Y ya está, y entonces es un canal, no es que no tenemos promoción. Esto, como es una cosa muy digital, hay poca promoción física. Bueno, sí hay promoción. Es que, claro, somos digitales, pero estamos intentando dar pasitos a lo analógico. ¿Por ejemplo? Un show. ¿Tenéis promoción de show? Sí. Exactamente. ¿Hacedla? ¿Tengo yo algo? Eh, no. Sujeta la camiseta que me dice que habrá de fichar el Real Madrid. Vale, podéis hacer vosotros la promoción y cuando termine la promoción hago así y que se vea esto. Eso es, eso es, perfecto. Pues, sí, yo me la sé. 19 de octubre, en el Teatro Infanta Isabel, la primera de las cuatro fechas, porque luego también tenemos dos en noviembre. Hacedla otra vez, porque Cheto la ha vuelto a dar al micro y la ha liado otra vez. La riñonera. Es que Cheto, tío, es que es un pozo. Que en el Teatro Infanta Isabel, el 19 de octubre, yo interneto live, hay otras tres funciones. Venga. En noviembre hay dos y luego otro en diciembre. Vamos, Oslo. Dale, joder. Motiva, motiva, Oslo. 12 pabillos, lo que te hemos traído aquí. Ahí, ahí, ahí. Ah, bueno, y estas camisetas, lo mismo las sacamos esta noche otra vez para venderlas. Eso que también es promoción vuestra. Sí, para ganar dinero. Tenéis muchos merchandising, muchas movidas, ¿eh? Poniendo semilla en todos los lados. Intitex de aquí a dos años. Y con vosotros dos hemos compartido, yo es que, bueno, con Cheto ya lo conocíamos de antes, pero hemos compartido grupos de jugar online de la Play. Correcto. Que no estaba Oslo, estábamos nosotros tres con más gente. Pero ya no he vuelto, ¿cómo sigue ese grupo? ¿Se sigue jugando a cosas? Seguimos haciendo tonterías por ahí. O sea, realmente es ser desastroso, pero como lo mascaramos dentro del jijijaja. El Rocket League, tenemos una muy buena con el Rocket League. Vale. Que comentaste una multa. Sí, sí, sí. De verdad, comenté una vez que me habían puesto cinco multas seguidas en el mismo sitio. Sí, sí, sí. En el mismo radar porque no sabía que había un radar. Estábamos jugando el Rocket League, que es un juego de coches. Sí, sí. Y era el movimiento que hacías en el videojuego. Era el mismo, efectivamente, hice en un videojuego el mismo giro que hacías en la castellana con el coche, sí. Correcto. No me acuerdo de la historia porque he estado hace dos o tres años, pero básicamente es que en la castellana, es que siempre parece que me están poniendo multas todos los días. En la castellana hay un sitio que tienes que ir a 50, pero nadie va a 50, porque está cuesta abajo y no se puede ir a 50. Bueno, todo el mundo va a 50 menos... No se puede, no se puede, Grison. Bísicamente imposible. Está cuesta abajo y el coche pide ir a 70. Y entonces me llegaban las cartas a otra dirección y claro, en dos meses yo iba a 70 y me habían llegado 3.000 euros de multas. Estaba el radar así, esperando. Categorías futbolistas. Efectivamente. Y me dijo el funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ¿puedo ya pagar de cuánto debo, señor? Lo siento, es que no sabía que había ahí un radar. Y me dijo, es la multa más alta que se ha pagado aquí después de Morata. La élite, ya. Yo iba a 62, o sea, no es que fuese follado, no iba en plan... ¿Te dijo cuánto iba Morata? No, no lo sé, pero el que más había pagado antes era Morata. Pero yo iba a... Yo creo que pueda compartir el dato de cuánto ha pagado. Claro, no se puede decir, no se puede decir. Medallita de plata. Medalla de plata, sí. Claro, claro. El de Darío pone un dato que no manejaba yo, que es, bueno, pone al principio Biner, YouTuber, Instagram y todas estas movidas, y pone, acaba de ser padre. ¡Sí! Correcto. ¿Es cierto? ¿Puede ser de la comunidad, digamos, digital, YouTube, Instagram, Movidas, Twitch, que seas el primero que es padre en España? Que se sepa, sí. Que se sepa, sí. Claro, claro. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Cuando los influencers hacen viajes por ahí, por Tailandia, Sri Lanka y tal... Sí, claro, ya sabéis. Por ahí queda simiente. Anda que no hay argentinos chiquititos. ¡Eh, papá! Dale, Rubio. Dale, Rubio, papá. Literalmente, papá. Sí, sí, sí. Pero a nivel legal, ¿es posible que seas el primer YouTuber, digamos así en genérico, que tenga un chiquillo en España? ¿Quién más puede haber? Ahí, ahí. Claro, a ver, de lo que es la generación mía, porque luego a YouTube van a entrar gente que... Ya, ya. Sí que puede ser, sí que puede ser. Y de los que han venido después tampoco, porque son más jóvenes. Claro. O sea, pero sí que puede ser que de la etapa, sí. ¿Cómo son generaciones de YouTube España a día de hoy? ¿Tenéis un árbol genealógico? O sea, ¿quién son los primeros? ¿Cuántas generaciones van? Cheto es de la primera. No. No, de hecho no. La primera yo diría que el primero es Low. Lowlogio, Auronplay, yo creo que estarían ahí los primeros. Luego Rubio, Mange, Display... Los que entraron al Amazonas con un machete nada más. Claro, claro. Hernán Cortés. Lowlogio y Auronplay entraron allí con un palo... Tarza por aquí y tal. Llegaron Cheto, Mange, Rubius, tal. Asfaltaron un poco aquello. Vale. Y ahora los que ya han venido basan con el Lamborghini. Vale. Sin filtro, la van a meter sin filtro. Vale, vale, vale. Pero... O sea, Cheto, tú eres segunda generación de YouTube y vosotros dos sois, ¿qué? ¿Tercera generación? Generación X. Bueno, pero es que estén los YouTube. Bueno, ya, es que tú no eres YouTube, tal cual. Niños probeta, ya somos... Tú inicialmente eres Vine, ¿no? Vine, sí, sí. Vine ahora mismo está... Vine... Está bien, sí, sí, claro. Pero si intentas entrar en Vaina a día de hoy, ¿qué te sale? Dice, venga. Sale un perro. Casi, has llegado cuatro años tarde. Estás literalmente encerrado. Creo que sigue funcionando como guardamos, o sea, guardan los vídeos, es un arca. Museíto. Orlok, y tú sí que eres, tú eres también segunda generación. No, no, no. Tercera. Yo, bueno, cuarta, no sé. Yo empecé a la hora de tres, cuatro años. O sea, ¿quiénes son tus contemporáneos? ¿Con quién entraste tú? Cuando dieron la... El señor YouTube, el señor... Dieron el 27. Espera, espera. Es que era colega de Wismichu. ¿Eras? ¿De Wismichu? Bueno, él, ¿no? ¿El qué? Tú te hiciste... O sea, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo lo de Wismichu, cuéntalo. No, 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 ¿qué pasa? No, 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 no. Cuéntalo lo de Wismichu. No, yo el boom grande lo tuve con Wismichu, sí. ¿Por qué? Él empezó mucho antes que yo. ¿Te rompió algo el hijo de puta? Te debía 20 pavos. ¿Te debe dinero? ¿Lo dijo la entrevista? Probablemente, probablemente. No, no, tú a él. ¿Yo a Wismichu? Lo dijo la entrevista. Más probable aún, en verdad, sí, claro. Y sí, lo que pasa es que él empezó mucho antes que yo. Y luego, cuando vi que se ganaba dinero, dije, ah, vale, me voy a poner a hacer vídeos. ¿Qué tal le va a Wismichu? ¿Sabes algo de él? Espero que bien. Pues ya no hay trato. Ah, tiene un podcast de mierda. Verdad, verdad, de mierda. O sea, de mierda, joder, es que no he dicho... Verdad. ¿Esto es beef entre youtubers? No. Es que Wismichu tiene un podcast también. Pero es malísimo. Tenemos un poco la rivalidad de... Claro. Comento los huevos. No hay otro tampoco. Ser sinceros. ¿Es malísimo de verdad? En vuestra opinión, es sincera. Vente luego y lo comentamos. No, no. Carabón. No, quiero saberlo porque yo no lo he escuchado. De cero a diez... Se escucha más de cinco minutos. Es que no puedo ir esto comiendo, además, porque es muy inquietante. Vale, vale. Está bien. Está ya, está ya. Yo qué sé si soy... Pero internet o está... Yo internet me mando a puta. Vale, 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 vale. De cheto. De cheto hay solo un dato. Bueno, hay muchos datos, pero el que he rescatado es una declaración. Son en literales tuyas. Que dice... No tengo ningún talento. Me gusta que en 2019 ya lo hayas aceptado. O sea, que ya... Tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Y está guay que ya has dicho... Mira, oye, ya sin caretas. Sí. Pero ¿cuándo has dicho esto? Esto es real. Este es un dato que tú has dicho. Ni puñetera idea. Lo pone aquí literal, ¿eh? No tengo ningún talento. Lo que se me da bien es ser un chorras. Pues sí. ¿Eh? 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 ¿Qué quiere que te explique? Pero es que yo, cuando tú y yo, cuando nos conocimos tú y yo, en otro programa que no podemos nombrar porque es de otra compañía telefónica. Ya ves. Yo lo primero que dije es que este chaval, todavía no sé muy bien por dónde va, pero yo trabajaría con él en cualquier sitio. O sea, si me llaman para hacer una obra, llamaría a Cheto. Oye, gracias. Para todo, para lo que sea. La verdad que estuvo muy a gusto esa época. Sí. Me lo pasé súper bien. No se puede hablar de ese programa, ¿eh? No, ya, ya. No se puede nombrar aquí ese programa, Cheto. Estuvo bien. Pero, aunque estaba mejor lo que no se veía, lo que no se podía ver. Es verdad. Anda, que no había partes cortadas tuyas. Las tijeras. Cortas. Las partes tuyas. O sea, había barbaridades que luego no salían, pero me los quedé yo. ¿Que cortaban cosas mías en Vodafone? O sea, en... Por lo menos no hemos sido nosotros. Es que yo no lo veía después. Yo no suelo ver los programas. Yo no sabía que me quitaban cosas. Que quitaban los cabrones. Hiciste un chiste sobre Abraham Mateo, una manzana y algo de no sé qué. Vale, tenemos... Esto tenemos un juego que creo que está bien. Que es, hemos pensado, teniendo en cuenta que hoy todo es muy de Internet, en recrear cómo se hacían algunas cosas antes de Internet, cuando no podías decir, cuando no podías buscar en Google, ¿cómo se llama eso que no sé qué? Ah, vale, vale. Entonces, Ricardo, es eso, ¿no? ¿Tiene cabecera el juego? No. Yo pensaba que tenía algo, en plan... ¿Quieres que la tenga? Vamos tarde para hacerlo ahora mismo, ¿eh? ¿Da tiempo a que hagáis algo vosotros ahí? ¿Da tiempo a que... ¿Quieres que pase lo que hace falta para esto? Vale, que lo vayan pasando y vosotros improvisad... Que pase el carrito. Que pase el carrito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El micro de Cheto? ¿Eso qué es? Ah, agua. Ah, sí, sí. Vale, gracias. Estaba bien, ¿eh? Pero gracias. Vale. No, estoy bien. El juego es... ¿Cómo se llama esto? Yo os digo un concepto, ¿no, Ricardo? Lo podemos ver, lo podemos ver. ¿Cómo que lo podemos ver? Sí, tenemos una imagen de lo que tendrían que averiguar qué es. Eso es. Tenéis aquí enciclopedias, movidas y tal, y es averiguar cómo se llama una cosa. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Si te respondo qué es, se les queda el juego un poco corto a ellos, ¿eh? Entonces... ¿Les damos un tiempo? En Google puedes buscar eso. Entonces, con ocho enciclopedias, ¿cómo buscar eso? ¿En cuánto tiempo, Ricardo? Pues lo que deberían durar los vídeos de señor Cheto. Tres minutos, sí. Vale. Vale, pues en tres minutos. Vale. Venga, adelante. Actuar como si supieseis qué estáis haciendo, o sea... Esto va por letra, ¿no? Claro. Es difícil, ¿eh? Yo lo he pensado antes y no sé por dónde empezar. ¿Esto qué? Entiendo que es un tecnicismo y no lo vamos a saber de memoria, o sea, no lo conocemos. No, de memoria... Bueno, no, si lo... Padre, ¿dónde está la N, tío? Ya, yo te estaba pensando en nicho también, pero no creo que sea. Cuidado, cuidado. En griego, tumba. Buscad algo de griego. Yo tampoco lo sé, la verdad, o sea... Mira, apéndice. Y en el público lo sabe todo el mundo, pues se están riendo como diciendo vale día, vale día. No tiene fotos en color. Cheto, pero saca algo. Hostia, que aquí hay una cosa. Yo he visto por ahí una que lleva como tres años que tiene que haberse devuelto, ¿eh? En la biblioteca pone que Jack Educa hace tres años. Ojalá sacar un libro del barco de vapor ahora mismo. ¿Qué has encontrado, Cheto? Al perico. Es la redor de nubes. Vale, cancelad eso. Espera, que... Te da igual todo, quitad eso. Quitad el... Es que está en francés. Hice, Olga de la Torre Martínez, segundo premio de la categoría de no sé qué, está invitada a un cóctel après le remis de la comprension. Hostia puta, pero está escrito... Ojo, es que esto ya da igual todo el juego. Es una invitación. Esto, a sabrás de dónde lo hemos sacado. Es una invitación a Boli, en la que invitaron efectivamente a Olga de la Torre Martínez. Esto es antiquísimo. Esa mujer ya habrá muerto. Pero esto es terrible, ¿eh? Habrá existido a la fiesta a la que se le invitaba. No, claro. Esa mujer no invitó. No llegó. Eduard Pomier, conseiller culturel de la cooperación scientifique et technique de la embajada de Francia en España, invitó a Olga de la Torre Martínez en el año 54. ¿En serio? No ha llegado. No lo va a ver esto, Olga. No lo va a ver, ¿eh? No lo va a ver. Es que además, Olga de la Torre Martínez, si está viva, no creo que sea consumidora ni de la Resistencia ni de Yo Interneto, ¿eh? Olga diciendo, a la enciclopedia, claro. Es que está escrito a pluma antigua, es la hostia esto. ¿Qué hacemos con esto? Hay que buscarla. Buscamos a la familia. Habría que intentar buscar a la familia, a la familia de la Torre. Y invitarle a un cóctel, ¿no? Y claro, hay que compensar esto. Porque le habían dado un premio, le habían dado el segundo premio y claro, no... Claro, es que fue el segundo. Claro. Olga, por menos de un primero no sale de casa. Claro, igual es de Olga que lo dejó aquí. A mí me suda el coño el segundo premio. Mételo en la enciclopedia. Vale, bueno, vamos a intentar ponernos en contacto con Olga de la Torre. Vale, y antes de acabar, os tengo que preguntar el dinero y relaciones sexuales y ya está. La caja, ¿qué codices? Ay, la caja, joder, es verdad. Yo quiero verla, yo vine para eso. Vale, vale. Vale. La caja. Gran momento, ¿eh? Buena caja, ¿eh? Ya, chaval. Vale. Buena caja, buena caja. Podría haber Urania enriquecido dentro, perfectamente. A ver, a ver. Chito, ¿por qué hueles todo? Hostia, que mente de labrador. No deis datos, ¿eh? No podéis dar informaciones. De uno en uno, de uno en uno. De uno en uno, vale. A ver. Nice. Hostia, le ha salido erusto, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo. Primero que le sale un erusto, ¿eh? Podría pasarme el día aquí dentro, ¿eh? Pero, mira. Pero, ojo, entre dos personas aparentemente similares en la diferencia de pareceres, es increíble. Son muchachos que le han jodido la vida y otro que dice, pero, por favor, ¿me podéis enviar esto a casa? Estoy en casa. Darío, ¿qué ves que tú estás más sensible ahora con la chiquilla, claro? Claro. Me ha llegado. Te ha tocado dentro, ¿eh? Nadie se había tirado un erusto viéndolo, ¿eh? No, no, es una arcada, es una arcada. Estamos viendo el váter poco a poco. Vale. Nos juntamos, si no. Vale, ya está. ¿Qué queréis? ¿Contad el dinero? ¿Queréis decirlo por separado o juntos? Juntos. Juntos, sí. Esto la gente... Vale, juntos. ¿Sabéis el dinero que tenéis en total entre los tres? No. 15, 20, 30. No, decidlo por separado. Separado. Por separado. Ah, mira, mira, soy por separado y os vais a llevar una alegría. No, me voy a llevar una... Si tiene más dinero que yo no es una alegría, es lo contrario, una alegría, no. ¿Quién creéis... O sea, ¿lo sabéis de los demás? ¿Sabéis quién tiene más dinero? Yo sé que yo tengo menos, eso lo tengo seguro. ¿Por qué lo sabes? Porque me conozco a mí y porque los conozco a ellos. Entonces sé que yo tengo menos. Vale, pues da tú el dato primero. 800 tendré ahora. 800 euros en el banco. Sí. ¿Vale? ¿Tienes algo en bitcoins? No, no. Todo en cash clásico. Tenía colegas en 2013 que me hablaron del bitcoin y todos los días pienso si en 2013 me hiciera 100 euros... Te estaría forrado. No estaría haciendo gilipollas en internet ahora mismo. ¿Dónde estarías? ¿Tienes algún plan de cómo serías tú rico? Dubái, Bangladesh, lo que haga falta, sí. Ojo, son muy distintos una cosa que otra. Pero en Bangladesh vale más el dinero. En Bangladesh valdría más. ¿Qué prefieres, ¿un jeque o slum dos mil energos? Claro. No se trata de ser rico sino que el resto de gente alrededor sea pobre. ¿Sabes lo que te digo? Es buen matiz, ¿eh? Porque en Dubái si eres rico, están todos ricos, sin embargo, claro, como aparezcas en Bangladesh con 500.000 euros, ojo, ¿eh? Vale, Darío. Around five, five K. ¿Cinco mil? Five K. Y de propiedades, una hija. ¿Una niña? Pero no está, o sea, ¿qué decir, no está en venta? Aquí. Pero en Bangladesh y en Dubái, claro. Es que a lo mejor él perde el conjunto. De irnos a Bangladesh. Claro, vale, vale. Ya veo por dónde vas. Cheto. Yo tengo 21.000 euros. Me da cuenta. Tampoco es tanto, compadre. Claro, no. La gente... Pero, pero, 10.000 no son míos y 1.400 son tuyos y otros 1.400 son tuyos por la venta de la camiseta. ¡Buen! ¡Dinero! 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 En Cero de Movistar Plus 6.000 euros. ¡Dinero! 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 ¡Gracias!